En las calles de mi zona, matan a las personas Si tu reaccionas mal, otro viene y te detona Hermanito esto no es broma, te quitan las coronas Y los problemas no son por fama, ni por Totona En las calles de mi zona, matan a las personas Si tu reaccionas mal, otro viene y te detona Hermanito esto no es broma, te quitan las coronas Y los problemas no son por fama, ni por Totona Estas zonas son candelas, le llaman zona roja Y no andes mal parado, buscarás que te recoja Un médico forense revisando todo tu cuerpo Si este tipo tiene treinta, como no va a estar muerto Aquí nadie se la ha hecho, pero siempre se sospecha Si se prendió la mecha, saca tus letras más barrechas Que yo montaré una empresa, ya que tengo la cosecha Y mi gente anda activa, pa'l que se como a la flecha Te aprendo todo esto, no necesito un libro Salgo para la calle y fácilmente me equilibro De todito lo que vi, llego voy para el cuaderno El lapicero, bota chip y mando a gente para el infierno Mucho dince y que me alzo, porque ando con mi hermano Si cuando ando solo, en donde sea me tomaron En donde sea me represento, en donde sea el iriqueo Y los noqueo, porque muchos halan feo Y no los veo, no los veo por sus calles Y tampoco por la mía, se lleno en la busca Diciendo que los busca hasta la silla Yo los comprendo, sé que tienen ese coco seco Y una rifa para bronas, quien se gana esos muñecos Se meten en la web y montan rolo de yema Y juran y perjuran que a otros raperos queman Su foto de perfil se las tomó frente al espejo Llegate para mi zona y vive todo esto pendejo En la calle de mi zona, matan a las personas Si tu reaccionas mal, otro viene y te detona Hermanito, esto no es broma, te quitan las coronas Los problemas no son por fama, ni por todona En la calle de mi zona, matan a las personas Si tu reaccionas mal, otro viene y te detona Hermanito, esto no es broma, te quitan las coronas Y los problemas no son por fama, ni por todona Y en pelea una chica, así sea muy bonita Niñas hay en todos lados, la calle o la playita No digo soy el tato o el DJ de Taramita Yo no hablo mucho, se bajan las pantalenticas Nos discutimos por estilo porque no somos copiones Tenemos demasiados dones, ideas y cojones La PC sigue redactando mientras cargan los cañones Y estas zonas se respetan porque sobran corazones Todo el mundo anda loco, otros andan carecablas Y el que menos a ti te habla, el gatillo te lo jala Se prende una mecha porque nadie se la cala Te tragarás un bucha, compañero de puras balas Esto no es otro nivel, esta es otra ideología Y es algo diferente a lo que escucha todos los días No se lucha por la fama ni por llegar a la cima Se trata de representar y particula en la tarima Esta zona no la mire y mucha gente no voltea Porque sabe que hay talento que en la calle se la quiera Y para ser reconocido a otros no les conviene Pero triste porque a mi los fantasmas no me detienen Yo se que muchos hablan pero no hacen un coño Son las propias mariquitas y que amarrate tu modo Yo no tiemblo cuando canto y si quieres te doy un pulso Y te digo como se hace pa' que no te tiembla el pulso En las calles de mi zona matan a las personas Si tu reaccionas mal otro viene y te detona Hermanito, no es broma, te quitan la corona y los problemas No son por fama ni por totona Estas son las calles de mi zona Black Kila en la producción DJ Palmer